Definitivamente la convivencia es uno de los factores más importantes dentro de cualquier reality y en este caso el desafío por supuesto no puede ser la obsesión pues vemos que Blab es uno de los participantes que bastante cámara ha robado y polémica con sus comportamientos pero no solo él, hay en varios equipos donde también se ven algunos roces, algunos problemas y obviamente esta noche Andrea Cerna va a plantear qué es lo que está pasando les va a preguntar a los participantes si fue una mala estrategia, los compañeros que escogieron o qué pasó lo cierto es que ya se están viendo los roces en cada equipo y poco a poco durante el juego esto podría afectarlos en las pruebas hoy veremos una prueba bastante complicada, será una prueba en la piscina donde los participantes tendrán que darla toda por supuesto para no quedarse con ese chaleco, además que están en un ciclo bastante importante ustedes qué opinan, quién creen que es el más conflictivo de esta temporada, déjenmelo saber en los comentarios